¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Rock Majesty. El día de hoy vamos a hablar de The Black Dahlia Murder, que recientemente, a inicios de este año, falleció repentinamente su vocalista Trevor Stratnacht y causó una conmoción y tristeza en el mundo del metal. Conocido en la escena como una de las personas más amistosas, con un corazón gigante y con más conocimiento del metal, casi como si fuera una enciclopedia del metal, de hecho, y aparte de esto, era mejor conocido como un excelente frontman con un gutural muy peculiar de la banda de death metal melódico The Black Dahlia Murder y era incierto si la banda iba a poder continuar sin su presencia. Ahora, después de unos meses, la banda anunció su regreso y al parecer planean seguir con la antorcha en alto de The Black Dahlia Murder, ya que en una nueva entrevista con la revista de metal Decibel, que por cierto, es la primera entrevista que da la banda desde que falleció Trevor, la banda revela que el cofundador Brian Eskback va a tomar el puesto de Trevor como vocalista y en su posición volverá su ex guitarrista el increíble Ryan Knight, que por cierto, Ryan Knight más Brandon Ellis en una sola banda, y los otros tres miembros, guitarrista Brandon Ellis, bajista Max Lavelle y el baterista Alan Cassidy, seguirán en el mismo puesto. Y dentro de esa entrevista con Decibel, Eskback habla de que pasaron muchos días cuestionando si era el final de la banda, ya que nadie de ellos quería que terminara. Sentían que todavía había mucho por hacer como grupo y él sabía que Trevor mantendría viva a la banda si él se hubiera ido por un camino oscuro y profundo y no estuviera aquí, como le pasa a Trevor, ya que la banda es más grande que todos ellos. Eskback, respecto a eso, agregó lo siguiente. Cuando por fin empezamos a hablar de reunirnos, nosotros pensamos, vamos a rehacer la banda desde adentro y ver si Ryan quiere volver. Yo puedo intentar cantar y vemos cómo sale todo. Claro, yo no puedo ir y hacer la voz de Trevor y tratar de ser él. Yo solo puedo ejecutar la música de The Black Dahlia Murder con respeto y tratar de hacerle justicia al máximo. Yo he escuchado a Trevor en el escenario más que cualquier otra persona viva. Ahora, Eskback fue el cofundador de la banda junto con Trevor y otros en el 2001 y ahora es el único miembro original. Ellis ya había notado que el guitarrista ahora vocalista siempre ha tenido un rol crucial en formar la identidad del grupo y constantemente ha sido un tipo de líder detrás de escenas. Y también dentro de la entrevista, la banda se abrió por primera vez de forma pública sobre la tragedia que fue la muerte de Trevor, ya que en su primera declaración como banda, dejaron muy claro que Trevor se había quitado su propia vida, pero también como le dijeron a la revista Decibel, la causa de muerte tomó a todos los miembros por sorpresa total. Eskback, respecto a eso, dijo lo siguiente. Cuando hablaba de sus luchas conmigo, él hablaba de eso como si fuera algo que acabara de pasar y que había estado en un punto muy oscuro. Yo no tenía ni idea de que las cosas estaban tan mal. La pandemia amplificó todo con lo que las personas habían estado luchando en sus vidas. No había forma de que la gente no sufriera un impacto si no podían vivir su vida de forma normal. Y Eskback, para cerrar la entrevista, dijo lo siguiente. No tengo ninguna duda sobre continuar. Estamos haciendo lo mejor de una situación horrible. Nosotros somos las personas para lograrlo. Siempre es un reto escribir un nuevo disco y será un reto diferente esta vez al tratar de mantener el legado vivo sin Trevor. No vamos a empezar a escribir un buen número de canciones políticas o algo distinto. En los primeros días de la banda hablamos de cómics de horror y queríamos contar historias oscuras y de miedo. Ese era el fundamento y nos vamos a mantener igual. Algunas personas lo rechazarán y otros no, pero es algo que tenemos que hacer. Somos nosotros y no podemos cambiarlo. Si eso pone triste al público, pues eso nos va a poner tristes también, pero no podemos detenernos. Y bueno, hasta aquí llegamos con el video de hoy. Ojalá les haya gustado mucho y dejen su comentario de qué opinan de que The Black Dahlia Murder ha decidido seguir sin Trevor. Yo personalmente siento que es justo lo que hubiera querido él y creo que es la mejor forma de honrar la muerte de alguien más continuando con su legado. También, si tienen la oportunidad de asistir, la banda tocará su primer show en Estados Unidos en Detroit el 28 de octubre, un show que seguro dará mucho de qué hablar ya que va a estar Ryan Knight con Brandon Ellis y a esos dos guitarristas juntos. Uf, yo pagaría lo que sea. Y será un nuevo comienzo para The Black Dahlia Murder. Y también no olviden suscribirse al canal y nos vemos en el próximo episodio de Rock Magister. ¡Suscríbete al canal! Gracias.